Bueno mi gente pues sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo que se va a tratar sobre qué determinará la calidad de una cría de pez beta. Vamos a hacer un repaso de varios cajones para que puedan ir viendo las diferentes calidades dentro de la crianza del pez beta de lujo. También voy a presentar los betas placa así que vamos a darle comida y observen cómo se encuentran. El primer cajón que presento es esta camada de betas Dumbo que es la segunda camada más adulta dentro del género Dumbo que tengo en el criadero. Les cuento que éstas están ubicadas en un lugar donde no hace mucho sol pero tampoco mucha sombra sino que es un lugar intermedio donde simplemente hay claridad. Éstas han desarrollado bastante bien si se fijan ahí y seguimos repasando más adelante para que puedan ver. En este estanque azul tengo una camada de betas placa. Hay alrededor de unos 50 betas ahí. Mirenlo ahí. Estos son todos hermanos. Han desarrollado bastante bien. Son betas ya de cuatro meses pero los placa son totalmente diferentes a los betas de lujo porque si éstos fueran betas de lujo con cuatro meses ya tenía tendría que separarlo de ahí. A pesar de que el beta placa se diga que es más temperamental que el beta de lujo fíjense en que con cuatro meses aún así siguen conviviendo. Si fuesen betas de lujo hace mucho que tendría que separarlos de ahí porque ya estuvieran totalmente rimpiados. Así que vamos a observar cómo va el ritmo de las crías del beta super re. Ya las conté porque si se fijan ya cambié el agua. Son 102 crías o algo así. Bueno miren cómo se encuentran. Estos peces están criados directamente al sol. Lo difícil de criar beta super re. No sé si se van a identificar muchos con esto. Es que estas crías nacen totalmente pequeñas que ni siquiera se ven. Ya pueden ver de que la colita de atrás se ve roja. Lo que quiere decir de que muy pronto iniciarán a pintar el color de rojo. Bueno esta es la ventaja de criar betas donde reciban una buena cantidad de sol o más horas de sol que otro estanque. Bueno miren cómo se encuentran. Lo que sucede con los betas que se crían directamente a sol es que reciben mucho más el fitoplancton. O sea lo absorben más y esto es pura energía para los peces. Esa es la razón por la que pueden ver que estos peces se pueden notar muy activos. Tienen mucha velocidad. Sucede que ellos absorben este plankton. Por lo tanto esto se convierte en energía para ellos y resalta mucho más el color. Así se expresa esto. Esto también se lo pueden suministrar a los betas cuando ya tienen suficiente edad para comer alimentos más pesados como el hígado. Por ejemplo si compran ya la espirulina que es el polvo verde y lo ligan al hígado y se lo dan igualmente los betas estarán consumiendo esto. Así que sus peces estarán mucho más coloridos. Esto es excelente para eso. Bueno miren la cría ahí. Se ven muy muy activas. No son tantas como yo quería que se lo hacen pero son ciento y pico de crías así que está totalmente bien. Mirenlo ahí. Y en este estanque si se fijan no es una camada grande tampoco. Tengo alrededor de unas 60 crías o 70. Pero lo hay. Dentro de los dumbos esta es la camada más adulta. O sea en edad. Pero hay otros estanques que creo que han pasado igualmente en tamaño a estas. Sucede que esa grama de agua que está ahí no permite que los rayos del sol penetren abajo. Así que son peces que a pesar de que estén directamente al sol no reciben mucho de la luz del sol. Se puede ver así pero es porque he sacado ya esta grama de agua. Ahí se pueden ver. Mirenlo ahí. Son como 80 o 70 beticas que hay ahí dentro. Fíjense en este estanque tengo la mayor cantidad de betas dumbos. Son dos camadas conviviendo juntas. Aquí hay alrededor de unos 500 alevines de betas. Fíjense en que hay azul, verde y de todos los colores. A medida que empiecen a desarrollar podrán ver la gran aleta que tendrán estas crías. Ya que a la hora de realizar el cruce juzgué tanto la forma de la cola, el color del pez y la forma de la cola del pez. Así que estos tendrán una excelente calidad. Fíjense en el problema que existe en este estanque es que son demasiadas crías. Son dos camadas y aquí hay alrededor de unos 500 alevines de betas dumbos. Esto es un problema ya que con el tiempo puede haber sobrepoblación. En este estanque tengo una camada de betas placa muy muy temperamentales. Betas muy muy resistentes. Así que vamos a ver el tamaño que han alcanzado. Son betas que realmente no le cambia el agua. A sinceridad se los digo. Miren. Miren cómo se encuentran los betas placa. Si fuesen betas de lujo que estuvieran criados en estas condiciones posiblemente estuvieran totalmente maltratados. No tuvieran ese brillo y ese color que presentan estos betas placa. Por eso digo que los betas placa al acercarse mucho más a sus antepasados betas salvajes son betas que todavía aportan parte de esa genética. Ese material genético lo acompaña por siempre. Ya que el betas placa no se cruza con otras líneas así que mantiene su raza fuerte y son betas muy resistentes. Los betas salvajes al igual se crían en lagunas. Bueno aprovecho el momento para presentarles otra línea más que estoy trabajando dentro del criadero. Si se fijan elegí un ejemplar blue steel. Juzgué tanto la forma de la cola como el color del pez. Lo interesante de este beta es que es un beta puro dentro de su raza. Es un beta que presenta sus aletas del mismo color del cuerpo al igual su colbata. La hembra también la elegí por características similares. La hembra es azul totalmente desde su cabeza hasta la cola. Es una hembra de muy buena apertura al igual que el macho en la parte atrás de la cola. Es un beta que abre mucho su cola. Igualmente la hembra. La hembra también presenta la colbata azul. Así que estos ejemplares darán ejemplares de muy buen color. Lo que estoy buscando es buscar una definición del color. Ahí se pueden ver. Y ya debajo del vaso tiene una muy buena cantidad de huevos. ahí se puede apreciar. Miren ahí. Esto es excelente que ayer mismo lo puse a reproducir. De un día para otro fue la reproducción inmediatamente. Y lo puse a reproducir ya que está haciendo calor. Cuando cuando se mete en una temporada de frío no es muy bueno reproducir vetas. Ya que muchas personas me han preguntado que en qué época es bueno. Bueno siempre y cuando ustedes noten que haya calor pongan a reproducir sus vetas. Pero si reproducen los vetas en tiempos de frío los huevos se dañan. Y en caso de que no se dañen eclosionan mucho más tarde. Esto puede provocar igualmente que eclosionen que los vetas se retrasen en el nado horizontal. Así que no pueden consumir alimento y muy probable las crías se mueran. Bueno mi gente pues hasta aquí ha finalizado el vídeo de hoy. Así que si el vídeo te gustó no olvides dejar ese grandioso like y comentar y compartir el vídeo con tus amigos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!